Hoy, lunes 12, un sistema de alta presión localizado sobre la porción central de la península mantendrá condiciones de tiempo estable durante la mañana, con cielo de medio nublado a nublado por la mayor parte de la región. Sin embargo, por la tarde, el establecimiento de una vaguada débil que se extenderá desde la porción sur de Quintana Roo hasta la parte media de Campeche generará el potencial de lluvias menores de 25 milímetros sobre la región norte y suroeste de Campeche, sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo. Las temperaturas serán de calurosas a muy calurosas durante el día y de templadas a cálidas en la noche. Viento de componente este de 15 a 25 kilómetros por hora, cordachas superiores a 35 kilómetros por hora en costas de la región. Mañana martes 13 se prevén condiciones estables sobre la mayor parte de la región con cielo de despejado a medio nublado por la tarde. La interacción del flujo de aire marítimo proveniente del Golfo de México con el establecimiento de una vaguada sobre la zona oriental de Yucatán generará condiciones de lluvias dispersas sobre el norte y sur de Quintana Roo, oriente de Yucatán, occidente y sur de Campeche. El ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso durante el día y de templado a cálido en la noche, con viento del este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas superiores a 40 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras. El miércoles 14, el establecimiento de una vaguada sobre la porción occidental de la península generará potencial de lluvias vespertinas sobre el sur de Quintana Roo, sur de Yucatán, suroeste y sur de Campeche. El ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso durante el día y de templado a cálido en la noche, con viento de componente noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas eventuales superiores a 35 kilómetros por hora. Noticias día a día.